hola a todos y todas amigas de youtube y amigos y bueno ahora vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior vídeo en el que ya habíamos llegado a un planeta seguro y nos encontrábamos ya con las primeras misiones y bueno la de hecho la primera misión nos la da el nuestro instructor de clase y bueno ahora veremos la cogeremos y a ver qué es lo que nos pide hacer esperemos a que cargue escogemos nuestro personaje porque sólo tenemos uno bueno aquí vemos que nos hace elegir un destino evidentemente sólo tenemos uno que es donde lo habíamos dejado y bueno iremos hacia allí y empezaremos con las misiones ragegủ al velo casi los caídos se llevan todo Tuvimos suerte al encontrar esta nave Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una Pero si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno Ya sobrevivimos a los caídos una vez Podemos volver a hacerlo La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza Bueno, vemos que en principio no aparecemos donde lo habíamos dejado Y parece que ya nos ha dado una misión Aunque no entiendo muy bien por qué Porque lo dejamos en que no habíamos cogido ninguna Pero bueno, vamos a ver Bueno, voy a parar un momentín porque parece que me estoy quedando sin batería en el mando Así que un segundín y cambio de mando ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estoy aquí de nuevo Perdón Y bueno, seguimos Bueno, deciros que voy a dejar un poquito de hablar Y me dedicaré simplemente a hacer las misiones Y salvo que tenga que comentar alguna cosita, pues estaré en silencio Y que hasta ahora La aviónica de la nave está destrozada Pero puedo aislar sus últimas transmisiones Instalaron un concentrador de información aquí En los túneles de abajo Deberíamos ir a ver No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Mapa de toda la zona! Lo que necesitamos es un motor de distorsión así podremos entrar a cualquier luna o planeta más o menos nuestra única esperanza es donde hallamos la nave Tenemos que volver atrás. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!